No, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos Me saldrá de tanto amarte ¿Cómo no se puede sentir? Tantas cosas en tanto tiempo Y no morir, tú puedes hacer un granito en mi universo Tú puedes hacer lo que quieras conmigo ¿Están seguros? No, no hay nada mejor que probar un granito en mi universo No, no hay nada mejor que probar un granito en mi universo Amor completo Amor No, no hay nada mejor que probar un granito en mi universo No, no hay nada mejor que probar un granito en mi universo Yo siento un granito en mi universo No, no hay nada mejor que probar un granito en mi universo No hay nada mejor que probar un granito en mi universo Amor 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 Amor